Muy bien, amigos, en Desayunos Informales. Tenemos mucho más para compartir hasta las 10 de la mañana. Y vamos a la siguiente entrevista, Nico, por favor. Sí, porque el sello español Bicual, que certifica a empresas que tengan avances sustantivos en inclusión, va a llegar a Uruguay de la mano de la consultora local Umuntu, que ella va a representar para la región. Umuntu es una consultora especializada justamente en asistencia en la inclusión de la discapacidad. La asociación entre Umuntu y el sello español Bicual cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y va a ser presentado mañana. Y para conocer un poco más de qué se trata esta asociación, qué es lo que implica exactamente Bicual, es que estamos en contacto con María de Campo, cofundadora de Umuntu y representante del sello Bicual aquí en Uruguay y también en la región. María, bienvenida. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Buen día. Buen día. Para empezar me gustaría que nos cuentes cuál es la historia de Umuntu, la consultora que inauguraron hace unos años aquí en Uruguay, qué trabajo ha realizado concretamente y luego sí, ya entramos después en esta asociación con Bicual. Bueno, trabajo apasionante. Hace tres años que empezamos ahora en esto, Inés Bujitano, Mariana Goday y yo, la verdad que motivadas porque veíamos que había un mundo al que las personas con discapacidad les era ajeno. Y por otro lado, viendo también que había empresas que querían empezar este camino y no sabían cómo hacerlo. O sea, no era falta de voluntad o de conciencia, que todavía falta mucha conciencia de las limitaciones en el acceso a los diferentes servicios que tienen las personas con discapacidad. Pero había quienes lo tenían y no sabían cómo hacerlo. Y así fue que empezamos esta consultora. Primero diciendo, bueno, vamos a hacer los eventos accesibles, eventos de capacitación. El primer evento fue uno de marketing que se llama Marketers. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad no podían asistir a instancias de esas características. Y después empezamos a trabajar en diferentes cosas. Por ejemplo, en accesibilidad de la comunicación, una campaña publicitaria, cómo se hace que sea accesible, un video institucional. Y así fuimos avanzando en diferentes, también un poco por las empresas mismas que nos llevaban. Bueno, yo quisiera explorar esto y nosotros lo hacemos con una red de expertos internacionales y nacionales que trabajamos para diferentes servicios que ofrecemos. Y empezamos a abordar lo que es, tú hablabas de que asesoramos, acompañamos a las empresas en inclusión de la discapacidad. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, en Uruguay no existía una consultora que ofreciera de manera integral un acompañamiento y una mirada. Respondiendo también, tratando de tener esa perspectiva de lo que se llama diseño universal, que es a cualquier tipo de discapacidad. Que la persona, independientemente de su capacidad para ver o oír, moverse o entender el mundo, pueda acceder al servicio o el producto que la empresa ofrece. Y fuimos la primera consultora en Uruguay y la región en tener esa perspectiva integral porque además de ser consultora, somos agencia de accesibilidad. No es decirle a la empresa, bueno, solamente te doy este diagnóstico, sino te voy a acompañar en cómo avanzar en eso. Y en Uruguay avanzamos con empresas nacionales y multinacionales, con organismos internacionales y estamos trabajando para Uruguay y el exterior también, haciendo diferentes cosas. Ahora estamos, se vieron imágenes de la inauguración de Antel Arena, por ejemplo, que se hizo accesible, campañas publicitarias también que hemos hecho. Y bueno, todo apasionante, muy divertido en el sentido de que siempre tenemos cosas nuevas por aprender, por hacer. La verdad que es para nosotras trabajar en esto y con quienes nos ayudan y nos acompañan, es un lujo poder estar trabajando en esto, es un privilegio. María, ahora dieron un paso más porque estos trabajos que realizan con las empresas se puede certificar a través de este sello Bicual, que qué implica concretamente. Exacto. Bueno, es que las empresas cuando avanzan en esto, sucede dos cosas. Por un lado que no saben hacia dónde avanzar y por otro lado que cuando lo hacen dicen lo estaré haciendo bien. Y así fue que en España surgió en 2012 este sello de la mano de un grupo de empresas, de la mano de Fundación 11, que es una fundación que representa personas con discapacidad de gran envergadura, y también de CERMI, que es como una asociación de asociaciones de personas con discapacidad. Más de 4.000 asociaciones y 4 millones de personas con discapacidad están representadas. ¿Por qué? Para decir que cuando la empresa avance lo haga de manera genuina, lo haga con la dirección que tiene que ser. Esto es una herramienta para la empresa, para medirse en este proceso, para saber por dónde avanzar. Es un impulso, además condensa mejores prácticas de inclusión de la discapacidad. Y al mismo tiempo es un sello, o sea, que es el corolario de esfuerzos organizacionales en este sentido. Pero nosotros recalcamos lo que implica el proceso. O sea, la empresa va a avanzar, por ejemplo, en cómo hacer que su estrategia y su liderazgo sea más inclusiva. Que su gestión de recursos humanos sea más inclusiva. Lo que es la comunicación, las compras, el proceso de compras. Porque hay personas con discapacidad que pueden ser proveedores de tu empresa. Entonces, ¿cómo haces para que ese proceso sea más accesible? Tu empresa hacia los clientes, y como decíamos antes con recursos humanos, hacia los colaboradores. La ley de 19.691 es un piso, no es un techo. El techo no existe. Y la empresa tiene un gran camino por recorrer. Entonces, de alguna manera, este sello lo que ofrece es no solo una dirección, sino pautas concretas de cómo avanzar en esa dirección. Y para nosotros es un reconocimiento de que hayan elegido un mundo como la pata local que represente a este sello. Porque también reconociendo ese camino que veníamos haciendo de asesoramiento. Y bueno, que creemos que podemos acompañar para que más empresas se animen a avanzar en esto. María, a propósito de eso, ¿ustedes han notado en todo este tiempo que han trabajado en estos temas que las empresas tienen avidez por este tipo de avances, que hay interés, que hay preocupación? ¿Se ve, o quizás en algunos casos, se ve como algo que es muy costoso el ser más accesible o generar mayores condiciones de accesibilidad? ¿O por el contrario, es algo que las empresas no tienen información y es bueno asesorarlas? Bueno, todo lo que has dicho es cierto. Porque hay empresas que, como te digo, hay muchas empresas que sí quieren avanzar y que no saben cómo hacer. O sea, que hay avidez desde ese lado, ¿no? Por otro lado, hay empresas que todavía falta conciencia, falta conciencia de que es un derecho. O sea, la accesibilidad es, tu empresa quiere llegar, bueno, pero a todos, ¿no? O sea, eso es también dar igualdad de oportunidades. Falta conciencia de que hay un mercado potencial, son 500.000 personas, de acuerdo al último censo, que tienen algún tipo de discapacidad. Si esas 500.000 personas, además pensamos que tienen familia, un familiar, un amigo, estamos hablando de un millón y medio de personas al que, cuando una empresa se vuelve accesible, también indirectamente está llegando. Y también hay un tema de sostenibilidad, hoy se habla mucho de empresas sostenibles y Urmuntu es una empresa B certificada, o sea, que certificamos que somos una empresa que aporta a la sociedad, no solo que busca ser la mejor, sino que busca ser la mejor, o sea, busca ser la mejor para el mundo, se dice, esas son las empresas B, ¿no? Tratar de ese camino. Y la sostenibilidad incluye la inclusión de la discapacidad. Uno no puede pensar en ser socialmente responsable si eso no está. Entonces, hay varios factores. Y volviendo a tu pregunta, hay avidez. Hay falta de conocimiento. Lo que tú decías de los costos es así. Y yo creo, en Urmuntu creemos que si bien implican costos, como cualquier camino que quiera emprender la empresa, cuando hay compromiso, le van a implicar acciones, le van a implicar hasta costos de recursos humanos, de colaboradores dentro de la empresa que estén destinados a estos, pero hay mucha cosa que se pueda hacer inclusive sin costos adicionales. María, perdón, perdón, si hice ahí. No, te quiero poner un ejemplo, porque a veces cuando es tal cual lo que acaba de decir, no tengo dinero, ¿cómo hago para avanzar? ¿Y por qué no hacemos que las políticas de tu empresa sean más...? Hay procesos que se pueden modificar que no implican costos. Si uno va a avanzar en sensibilizar, en capacitar, hay muchas cosas que o son costos marginales o no implican costos. Entonces, a veces identificamos la discapacidad con las personas, por ejemplo, con las personas usuarias de ruedas, que es fundamental que la empresa se vuelva accesible. O sea, una persona, usuarios y usuarios de ruedas pueden no poder ingresar a un local porque los, ¿cómo se llama lo que tienen los productos? Las góndolas son muy chicas. Hay productos que están muy altos. Entonces, por supuesto que las personas usores y se de ruedas, hay que considerarlas y hay que tomar acciones específicas para ellos. Pero hay otras que no necesariamente. Nosotros trabajamos, por ejemplo, viendo qué necesita una persona así al momento de hacer una compra en una tienda. Cuando es una tienda de ropa, hicimos un focus loop y nos decían, yo necesito que me digan el color exacto. No me digas que es rojo. Yo quiero saber qué es rojo tirando al naranja, porque después me voy a tener que, de forma autónoma, quiero combinarme esto. Entonces, eso es que la gente de la tienda de ropa sepa cómo atender a una persona ciega y no implica más dinero. Entonces, que el dinero no sea un freno para animarnos a avanzar este camino que no solo corresponde con, como decía, es parte de lo que las personas con discapacidad reclaman como un derecho, pero al mismo tiempo es una oportunidad de que la empresa se embarque en un camino que va a ser beneficioso para todos. María, lo que te quería preguntar, la ley 18.651 lo que establece es que de todas las vacantes que se generen en el Estado, por lo menos el 4% tienen que ser rellenadas con personas con discapacidad. Eso no se cumple, ya lo sabemos, cada estudio que se hace en general nunca se llega a ese porcentaje. ¿Cómo es en el sector privado? ¿Lo han podido medir? Sí, todavía no hay mediciones al respecto, es la ley que te contaba, la 19.621, y plantea progresivo, ¿no? O sea, es en función del tamaño de la empresa que se vaya cumpliendo esto. Además, en el medio agarró la pandemia, que nosotros sabemos que fue, digo, para las empresas complicado el embarcarse en incluir a cualquier persona y también esto, pero más allá de eso, todavía falta. Falta porque también hay miedo, hay inseguridad, no sabemos cómo avanzar. Entonces, desde ese lado es que Humultú trata de hacer un acompañamiento entendiendo la realidad empresarial y escuchando mucho a las personas con discapacidad de las organizaciones. Yo no dije en la pregunta inicial de cómo empezamos. Nosotros lo primero que hicimos antes de empezar fue hablar con las organizaciones, con organizaciones referentes que estaban en el tema trabajando hace tiempo antes de hacer la primera acción, porque entendemos que tienen, que son los que saben, los protagonistas, los que hace años vienen trabajando y luchando por el tema. Entonces, nosotros tratamos de hacer todo de la mano de ellos. Entonces, buscamos ser articuladores entre lo que necesitan las personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad, para ser parte de esta sociedad. O sea, nada diferente a lo que todos buscamos. Y lo que necesitan las empresas que a veces quieren avanzar en esto y dicen, o no tengo dinero, que es válido. La limitación de recursos es una variable más con la que nos enfrentamos todos los días. Pero a veces es, bueno, esto que hay, que podemos destinarle a este objetivo, ¿cómo lo usamos de la manera más eficiente? ¿Cuáles son las barreras más altas que encuentran? ¿Cuáles son las más difíciles de sortear? ¿Tú te referís desde la empresa o desde las personas con discapacidad? En el trabajo de convertir una empresa en inclusiva. Bueno, nosotros hace tres años venimos remando esto, ¿no? Siempre decimos que sembramos mucho más de lo que cosechamos. Sembramos para nosotros y para los que vienen detrás, porque, bueno, es un proceso de mucha concientización de esto. Yo te diré que la barrera más alta es esa. Es que la empresa entienda que debe y que puede hacer algo. Y que puede siempre. Ese concepto de que siempre se puede hacer algo. ¿Hay más o menos recursos? Bueno, lo que haya, utilicemos de una manera eficiente, también pensando en lo que sirve a la persona con discapacidad. A veces, por ejemplo, el braille es súper útil muchas veces, ¿no? Pero a veces las empresas nos dicen, bueno, vamos a hacer esto en braille. Bueno, mirá que las personas ciegas, hoy hay lectores de pantalla que en audio, lo que está en la computadora, lo que está en el celular, le van diciendo. Pero tu página web no es accesible, porque el lector no lo puede leer bien. Entonces, te estoy diciendo una cuestión de priorizar eso desde la perspectiva de la necesidad, quizás, de la persona con discapacidad. Y no quiero acá quitarle el valor al braille. Simplemente es una conversación que a veces se da. Pero hay mucho por hacer siempre. No importa el dinero ni el tiempo. Sí importa el compromiso. El compromiso sí, porque la organización va a tener que embarcarse en esto y decir, bueno, voy habilitando determinadas cosas que nosotros vamos comentándoles que, bueno, abordemos atención al cliente inclusiva. ¿Qué implica? Y te voy a decir esto de que no implica dinero, que quiero, o sea, que no siempre implica dinero. ¿Implica dinero? No siempre implica dinero. Te voy a poner un ejemplo. Hablando con una madre, con un chico con TEA, con trastorno del espectro autista, nos decía, yo quiero ir a un restaurante y que, esto, ahora te voy a explicar por qué me lo decía, y que a mi hijo le den el pancho y el refresco rápido y me tengo que ir, porque le puede venir una especie, si no, ¿no? Los niños con TEA son hipersensibles a los estímulos, auditivos, visuales, etcétera. Entonces, nosotros hemos asesorado, por ejemplo, a restaurantes y sí, lo que hacen es poner que hay prioridad, ¿viste? Que a veces se pone prioridad de adultos mayores, usuarios de sillas de red, prioridad de gente con TEA. Eso no implica dinero y te aseguro que a muchas personas les hace. Entonces, vamos focalizando, diciéndole a la empresa, bueno, abordemos, diciendo, escuchando también la empresa qué es lo que plantea, ¿no? Atención inclusiva. ¿Qué implica? ¿Cómo tiene que estar preparada tu gente? Capacitemos. Bueno, y así es que vamos avanzando. Bien. María del Campo, fundadora de Umuntu y representante del sello Bicual aquí en Uruguay, en la región. Muchas gracias por estos minutos y suerte en el lanzamiento de mañana. Muchísimas gracias a ustedes y para el que quiera, los esperamos. Va a ser un lanzamiento online. Van a ver jerarcas de España, del Ministerio de Trabajo de España. Va a estar acá, tú hablaste del apoyo del Ministerio de Trabajo. Va a estar el Director Nacional de Empleo también. Va a haber una empresa ya certificada que va a contar su experiencia. Así que nos pueden escribir a somos.umuntu.uy.com. Y los esperamos mañana porque para Uruguay también es un lujo haber sido el primer país que eligieron para la internacionalización de este sello. Gracias, María. Muchas gracias. Muchas suerte. Hasta luego. Chao.